Y ahora llegó el momento de bailar y cantar, aquí en este bonito local de Zabayguasi de Vitarte, Lima, Perú. Bienvenidos, bienvenidas a todo ese gran público, y como ya estamos viendo la cintura y la cadera, porque ya está, pueblo, pueblo andino, desde la sierra inferior del Buscó, y esta canción dedicada para todas las mentirosas y mentirosos, a ver arriba las manos. Estás arrepentida, qué falsedad, que ya no creen tus mentiras, no calles más, ayer te vi con otro, ¿en quién será? Aunque tú me lo digas, no creo más, pueblo andino. Estás arrepentida, qué falsedad, que ya no creen tus mentiras, no calles más, ayer te vi con otro, ¿en quién será? Aunque tú me lo digas, no creo más. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, no se escucha más fuerte. Tú llorarás, tú llorarás, no te lloras, no te lloras, solo estarás. Vas a llorar, vas a llorar, a tus mentiras vas a llorar. Tú llorarás, tú llorarás, por mentirosas, solo estarás. Y vas a sufrir, vas a llorar, todo por mentirosas. ¿Y qué dices, patiño? Ahora te veo, percho. ¿Qué pasó, joven? Olvidémonos de las penas y pongámonos a bailar. Ahora, chancito. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Olvidémonos de las tristezas y todo. Mueve la cintura, mueve la cadera. ¡Ay, ay, ay! ¡Miraste tan mentirosa por el foco! ¡No, no, no, no! ¡Vamos todos! ¡Alegría, alegría! ¡Pueblo andino! Estás arrepentida, qué falsedad. Ya no creo en tus mentiras, nunca si es más. Ayer te vi conozco, ¿quién será? Aunque tú me lo digas, no creo más. ¡Y las chicas cómo cantan ese corito! ¡No, no, no! ¡Más fuerte! ¡No, no! 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 Y solita te quedarás llorando, sufriendo A ver los varones también están llorando Los hombres nunca lloran, oye ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? Vamos a la cantina y tomémonos una cervecita por ahí Y siempre cantando con todo amigo A tus mentiras vas a llorar, a tus mentiras vas a llorar Tú llorarás, tú llorarás, a tus mentiras tú les darás Vas a llorar, vas a llorar, a tus mentiras vas a llorar Tú llorarás, tú llorarás, a tus mentiras vas a llorar Esta linda canción, de calidad de gran exclusividad para todo el Perú y el mundo entero Aquí está la cumbia peruana, al estilo de pueblo antiguo Y ahora esa palmita que suena, que suena Vas a llorar, vas a llorar, a tus mentiras vas a llorar Tú llorarás, tú llorarás, a tus mentiras vas a llorar A tus mentiras vas a llorar Tú llorarás, tú llorarás Corregidos en soledad, asalto en la alma y soledad Por tus perdidas vas a llorar, tú llorarás, tú llorarás Por presión en la soledad, vas a llorar